Bien, una vez más amigos, aquí en vivo, desde el Estadio Santiago Bernabéu, el estadio de los grandiosos de Real Madrid, para ti hijo mío, para ti hijito mío, Ryan, somos del Barça, pero ya tú sabes, te estoy grabando esto para que lo tengas para la historia, hijito mío, y para que seamos los rivales de esta gente, porque estos son de Real Madrid, pero nosotros somos del Barça, para ti hijito mío, mira aquí están todos los jugadores, todas las fotos, todas las historias, una emoción, un pequeño tour que estoy haciendo por aquí, y aproveché y me acordé de ti, mi hijito querido Ryan, para ti para que tengas esto para la historia, mira aquí está. Voy a seguir bajando y para seguir firmando.